Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. En ocasiones la ortografía se nos hace muy complicada, pero esto se debe a que no hemos memorizado algunas reglas que debemos tener en cuenta al momento de escribirlas, y no son tan difíciles. Hoy vamos a ver las reglas ortográficas de la B. La primera norma de la B es la siguiente. Se escribe B antes de L o R. Por ejemplo, Blanco. Brisa. De la única manera que usted encuentre una V en lugar de B antes de L o R es en algún nombre propio. De resto, la norma ortográfica dice que se debe escribir B antes de L o R. Segunda norma. Se debe escribir B después de M. Por ejemplo, Cambio. Bomba. Colombia. Siguiente norma. Se debe escribir B en los prefijos B y Sub. Esto que significa 2. Y Sub que significa por debajo. Por ejemplo, Siguiente norma. Se escribe B en palabras que inician con B, B o Bus. Por ejemplo, Siguiente norma. Se escriben con B las palabras que terminan en B, B, Lidad o Bundo. Por ejemplo, Siguiente norma. Siguiente norma. Siguiente norma. Sur sa. Siguiente norma. Para seguir. Bola. Siguiente, se escriben con B las palabras que inician con bien y con bene y que significan beneficiencia o carácter de bondad. Por ejemplo, Siguiente norma, se escriben con B los verbos en copretérito que terminan en haba, habas, habamos, haban, por ejemplo. Siguiente norma. Se escriben con B los verbos terminados en buir y vir, pero ojo que aquí hay una excepción. Los verbos servir, hervir y vivir terminan con V. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica, nos vemos en una próxima lección. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando haya una nueva lección. No olviden suscribirse y activar la campanita para que